¿Qué crees? Ya llegaron los resultados de la prueba. Que la prueba en la C y la escuela quieren mejorarlos. ¿A estudiar, mijo? Pues, en la clase de deportes, el maestro nos dijo que necesitan hacer más ejercicio para estar más sanos. ¿Tú cómo sabes todo lo que pasa en mi escuela? Ah, porque estoy en el Consejo Escolar de Participación Social. ¡Órale! Ahora las mamás y los papás podremos participar en la toma de decisiones de la escuela de nuestros hijos a través de los Consejos Escolares de Participación Social. Porque México quiere y puede vivir mejor. Gobierno Federal